Ajá, tiempo perfecto, no hemos cambiado el CD, la relación divina y el char. Sé que has pensado dejarme entrar, abre ya la puerta, sé donde estás, no dudes más, avanza y contesta. De buscarte yo no me cansaré, aquí yo estaré, si me necesitas solo vendré, aquí yo estaré. Basta tus manos ahí donde estás, la duda del pasado ha pasado ya, quiero que sepas que yo soy tuyo, va el indicado a pasar a tu hogar. Sé que has pensado dejarme entrar, déjame pasar y no lo pienses más, que donde quiera que me busques siempre voy a estar. Contesta, avanza, que contigo quiero estar. Abre ya la puerta, avanza y contesta. 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 De buscarte yo no me cansaré, aquí yo estaré, Si me necesitas solo vendré, aquí yo estaré. De buscarte yo no me cansaré, aquí yo estaré, Si me necesitas solo vendré, aquí yo estaré. La duda en tu mente queda cancelada, esa cuenta por Jesús fue saldada, fue pagada, no fue pagada. Alza tus manos y mira quien te ama, que quien te ama. Nunca te abandonará, nunca te dejará, dame la oportunidad, que de problemas y conflictos no sé manejar. Abre ya la puerta, avanza y contesta. Alzaré mis ojos a los mundos, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de llorar, te hizo los cielos y la tierra. De buscarte yo no me cansaré, aquí yo estaré, si me necesitas solo vendré, aquí yo estaré. Yo, este es el chal, junto a, revelación divina, esto es otra cosa, pa' Latinoamérica, el tiempo es perfecto. La tele, nos fuimos bien lejos, crónico, yo. La tele, nos fuimos bien lejos, crónico, yo.